TV Pueblo siempre va a andar en la calle. ...público con el poder popular, que es el que maneja todo lo que necesita el pueblo. El proyecto que nosotros trabajamos es el proyecto Plan de la Pátria, el proyecto revolucionario, la constitución y además cómo lo implementamos a nivel de nuestro municipio, nuestro gobierno municipal. ¿Por qué votar por una guaireña? Porque yo creo que ella es hora. Históricamente no corresponde a la mujer guaireña gobernar el Estado. Este Estado nunca ha sido gobernado por una mujer, ni para la gobernación ni para la alcaldía. Uno de mis proyectos es provocar a aquellas madres con niños con algún tipo de discapacidad. ¿Por qué votar por el éxito de él? Aparte de haber sido un excelente profesor, fue uno de los mejores alcaldes que tuvo el Estado. ¿Por qué no votar por una mujer en este caso que por primera en la historia de Barca sería una gobernadora? No difiero, no difiero y si sale, bueno, se lo odia Jenny. Ha hecho muy buena gestión también. Bueno, y eso fue parte del recorrido de los precandidatos a la alcaldía de la gobernación y aquí a la guaira. Que el pueblo escoja. Para que el pueblo vea la verdad.